Entramos en la tarde del martes con nuestro habitual recorrido meteorológico por las diferentes regiones del país. En el Caribe son probables lluvias en el sur occidente de Córdoba, sur de Bolívar, nororiente de Magdalena y sectores de Cesar. No se descartan lloviznas en la Guajira y Atlántico. Todo parece indicar que en el archipiélago se podrán observar algunos sistemas nubosos acompañados de lloviznas intermitentes durante la tarde. Abundante nubosidad, lluvias intensas y probables tormentas se esperan en Chocó, oriente de Valle y amplias zonas de Cauca y centro de Nariño. En los Andes las lluvias se concentrarían en el occidente de Antioquia, Eje Cafetero, Cundinamarca, sur occidente de Tolima y en el occidente de Huila y de norte de Santander. Tarde despejada y con tiempo seco se anuncia en la Orinoquía, salvo por la presencia de algunas lluvias en Meta, el sur occidente de Casanare y sur de Bichara. En la Amazonía las lluvias se anuncian en Guainía, Guaviare, norte de Baupés, occidente y oriente de Caquetá y Amazonas. Al occidente de Putumayo podrían surgir lloviznas. En la capital del país se calcula una tarde encapotada y lluviosa con precipitaciones intensas en el occidente y norte de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roca por inundaciones en las cuencas de los ríos Condoto, Tamaná, Cajón y Sipí en Chocó. Crecientes se registran en los ríos Murrí, Sucio, Bebaramá y sus afluentes en Antioquia. Alerta naranja por probabilidad de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en zonas de los departamentos de Boyacá y Meta. Alerta roca por probabilidad de deslizamientos en zonas inestables de Risaralda, Putumayo, norte de Santander, Meta, Cundinamarca, Cauca y Antioquia. Finalizamos con las alertas meteomarinas que anuncian moderada probabilidad de lluvias en el centro y norte del Océano Pacífico. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.